Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar cómo me fue en la Maratón Guadalupe Reinas 2020. Para empezar, decirles que estoy muy emocionada porque conseguí leer los 10 libros que me había propuesto para esta maratón. Fueron libros que me gustaron muchísimo, no hubo ninguno solo que me decepcionara o que me dejara mal sabor de boca. Entonces fue realmente una maratón muy satisfactoria, muy divertida también de hacer. Y pues les voy a platicar cuáles fueron estos libros, que bueno ya les platiqué en el TBR cuáles iban a ser, pero les voy a platicar ya un poquito más respecto a lo que me fueron pareciendo cada uno de ellos. El primero que terminé fue Cartucho de Nelly Campovelo. Este libro lo leí por la consigna de lectura conjunta de Libros Before Tipos y es una serie de relatos de la revolución. Algo que yo no sabía y no me esperaba es que estos relatos están ligados. Es una sola historia de una niña que va platicando como las diferentes muertes de personas, de hombres, sobre todo, que pelearon en la revolución. Muchos de estos hechos ocurrieron en realidad y ella lo hace de esta manera ficcionada en la que te van contando de cómo fue que iba ocurriendo. Yo no esperaba justo que fueran como puras historias de muerte, que lo son, pero a pesar de que sí es un poco estremecedor el tema, la visión inocente e infantil de esta niña que te está narrando cómo fueron los hechos le agrega mucha frescura y ligereza y los hace mucho más digeribles. Entonces fue un libro que sí me gustó y que además devoré en un par de días. Luego terminé Restauración de Ave Barrera y debo decir que fue uno de los libros que más disfruté leer en esta maratón. Me encantó. Es la historia de una chica a la que su pareja le encomienda restaurar una vieja casona, una mansión que perteneció a un tío suyo que era fotógrafo. Yo tenía un poco de miedo de leer este libro porque sí tiene como algunos elementos de terror, pero más que parecerme aterrador me pareció muy impresionante. Lo que más disfruté yo de este libro definitivamente es el hecho de que está muy basado, podría incluso decir que es una especie de retelling, aunque no lo es, de Barba Azul, que es, si no mi cuento favorito, uno de mis favoritos. Te va presentando como a todos esta situación familiar de secretos, de dolor, de infidelidades. Es maravilloso este libro. Luego estuve leyendo Su cuerpo de jarán de Alejandra M.U.B., o bueno, Vázquez, que es una serie, digamos, como de ensayos, de reflexiones alrededor del cuidado, de la labor del cuidado, sobre todo alrededor de cuando ella estuvo cuidando a su abuela. Y fue una lectura, digamos, como que me hizo pensar muchas cosas, me hizo pensar mucho en la vejez y en ese sentido me conmovió mucho. También terminé el tercer libro de la saga de los confines, que es Los días del fuego, de Liliana Botok. Ya en mi top de libros del 2020 les adelanté que esta saga fue una de mis favoritas del año. Y este tercer libro definitivamente no me decepcionó. Está bellísima la manera en la que nos va contando, digamos, como una conquista, vaya, de el odio eterno que es Masallanes y que ataca a las tierras fértiles. De algo que me gusta mucho de este tercer libro es que ocurre, no únicamente en las tierras fértiles, sino que también empezamos a ver los esfuerzos de las tierras antiguas por liberarse de este odio eterno y de cómo es únicamente a partir de que, digamos, trabajan en equipo a pesar de estar separados por un enorme, enorme mar. Es un libro que me hizo llorar a ratos porque hay personajes a los que adoré y se convirtieron, digamos, como en mis favoritos y que fueron entrañables para mí y que pues les pasan cosas que a mí me hubiera gustado que no les pasaran. Pero la manera en la que lo va contando y la manera en la que lo van manejando es realmente impresionante y además que realmente te hace como conocer a estos personajes y además pues como toda la situación y bueno, es muy muy genial. El webcomic que leí en el Guadalupe Reinas fue Novae de Cayu Nove, creo que se pronuncia Nove, de Cayu, es un webcomic precioso. Si no estuvo en mi top de mejores cómics de 2020 fue únicamente porque se me fue el avión, pero es absolutamente genial. Es la historia de amor entre un astrónomo y un necrómago en la Francia del siglo XVII y es una historia bellísima, no solamente por lo mágico que es, por toda la manera de la magia en la que maneja y como este amor también a la vez por la ciencia y por los astros y por ir descubriendo cosas nuevas, sino porque la relación de Raciol y Zulbein es maravillosa, está súper súper bien realizada, súper bien plasmada y muy muy adorable y yo los quiero muchísimo a los dos. Una de las cosas más bonitas de el Guadalupe Reinas fue el reto de 24 horas que organizó Abril. Este reto lo organizó también el año pasado y fue increíble. Porque la idea justo es como darle un avance importante a las lecturas durante estas 24 horas. Pero además este año implementó algo más que estuvo bellísimo, que fue la pillamada literaria en la que nos reunimos en la noche a leer para poder aguantar un poco más y además también como conversar nuestras lecturas y acompañarnos. Y fue muy muy hermoso y reconfortante. Y en este maratón logré terminar tres libros. Terminé Broadband, The Untold Story of the Women Who Made the Internet, de Claire L. Evans. Es decir, Broadband, la historia de las mujeres que hicieron el internet. Este libro fue leído por la consigna de divulgación científica. Y está bien interesante porque va platicando como las mujeres que estuvieron involucradas en la computación, en la programación y digamos más como en la cuestión de software, del desarrollo de toda esta tecnología. Y cómo fue gracias a sus iniciativas o cosas que ellas fueron desarrollando que muchas de las cosas que se utilizan hoy en día en internet existen. Sobre todo algo que rescato de este libro es cómo ellas buscaban continuamente el facilitar las cosas y el acercar este tipo de tecnologías a toda la gente mientras que había cierta renuencia de algunos grupos de no, es que si toda la gente lo tiene entonces ya no es especial. Eso me pareció muy hermoso. Digamos que la última parte en la que ya habla como más de los foros y de los chats y de los espacios como más, digamos ya no tanto de la creación de lo que está detrás sino como ya de lo que está más al público. Creo que le falta un poquito más desarrollarlo pero en general también lo disfruté muchísimo y aprendí bastante de cosas que no tenía ni idea. Luego terminé Witch Hat Atelier de Kamome Shirahama. Este manga es una historia preciosa acerca de Coco que es una niña que sueña con ser maga pero supuestamente no puede serlo porque ya nació sin magia. Después descubre cuál es el secreto para hacer los hechizos y ese descubrimiento le va a permitir él accesar a un atelier de magia. Es una historia bellísima, muy adorable no solo por los personajes sino además también por las ilustraciones que son bellísimas y bueno ya les hablé más de él también en mi top de cómics. Me encantó. El último libro que terminé durante este maratón fue el tercer libro de Binti que es La Mascarada Nocturna. Es una serie de ciencia ficción escrita por Nedio Corafor que me gusta muchísimo. En el primer libro te plantean a Binti que es una chica himpa que es una etnia que existe realmente en África que pues su característica digamos como reconocible y por la cual se hicieron famosos y salieron en miles de revistas de National Geographic y demás es que las mujeres se untan de una mezcla hecha con tierra y otras cosas se cubren el cuerpo y el cabello con ella y en este mundo futurista en el que está Binti es una armonizadora y utiliza las matemáticas para ello se escapa, se aleja de su hogar para entrar a una universidad que es una universidad digamos como intergaláctica súper importante donde puede fortalecer como estos conocimientos matemáticos y su labor de armonizadora. Se va de su casa sin decirle a nadie y durante este viaje pues ocurre algo que la cambia completamente. En el segundo libro vemos como Binti regresa a su tierra completamente cambiada y bueno empiezan a pasar muchas otras cosas. Siento que está un poquito fumado hasta cierto punto algunas de las cosas saca como cosillas de la manga medio deus ex máquina pero fuera de esos elementos que igual disfruten mucho me tenían súper picada, lo leí todo así de una porque me atrapó desde los primeros instantes están pasando cosa tras cosa tras cosa para un libro de una editorial independiente leí Vido para Eneas de María García Esperón está editado por El Naranjo y particularmente con este libro disfruté mucho la experiencia porque en realidad no lo leí yo sino que puse las lecturas en voz alta que hizo Nea en su Instagram y entonces fue una experiencia muy linda porque me sentí acompañada por ella escuchando de su viva voz esta narración y luego me pasó algo muy curioso porque empecé otro libro de María García Esperón y entonces de pronto me lo leía con la voz de Nea o sea como que en mi cabeza tenía la voz de Nea pero bueno, ese no es el punto el punto es que me gustó mucho este libro Vido para Eneas es la historia de la reina Cido Elisa su vida desde su perspectiva de lo que va ocurriéndole es un libro de mitología griega pero pues desde la perspectiva de ella y digamos como que la reivindica y es bellísima la manera de narrar de María García Esperón me fascina, me fascina su prosa me gusta muchísimo cómo va narrando las cosas, explicándolas y cómo le imprime esta fuerza y esta voz a esta personaje y el último libro que terminé durante la maratón y que también fue el décimo libro y que me emocionó muchísimo fue Castillo en el aire de Diana Wayne Jones este es el segundo libro, digamos, de las historias de Ingari que podría decirse que es como una continuación de El Castillo Ambulante que es el Castillo Ambulante de Houle Abdullah es un mercader de alfombras que se la pasa soñando con cosas increíbles y un día recibe una alfombra mágica que lo lleva al jardín de sus sueños y a conocer a una bellísima ancella llamada Flor en la Noche algo ocurre que tendrá que hacer que él se lance en toda una aventura para recorrer, digamos, el mundo y para pasar muchas, muchas, muchas dificultades y muchas cosas divertidas para poder finalmente estar con el amor de su vida y es una historia súper divertida llena de aventuras y que además, a pesar de que yo al principio estaba muy sacada de onda justo por esto porque te dicen que es una continuación de Houle y luego te plantean otro personaje e incluso una región distinta poco a poco también vamos a ver un poquito de los personajes del primer libro y los voy incorporando de una manera también muy interesante y genial y yo disfruté muchísimo de leer este libro también la pasé muy muy bien y fue una manera genial de terminar con esta maratón esos fueron los 10 libros que leí estuvo padrísimo este Guadalupe Reinas yo lo disfruté muchísimo y me emocionó muchísimo también ver a las otras personas que estaban también leyendo compartir estos momentos, estos tweets esta pijamada y también pues los retos a mí me parecieron muy divertidos yo participé únicamente en tres de los retos y pues yo me la pasé muy genial eso es todo por este video espero que estén muy bien espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!